Siéntate, vamos a ir a una guardia. No. Mirá cómo está, mirá cómo tiene la piel, la cara. Nunca la vi tan flaca, nunca. ¿Pero qué hablas como si yo no estuviera acá? Estoy acá, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás comiendo? Si uno no come, se muere. Y yo estoy viva. La heladera está vacía. Porque pido delivery, no me gusta cocinar. ¿Cuánto pesás? No importa. No nos vas a seguir engañando, queremos que te peses. No me voy a pesar, mamá. Eduardo. ¿Eduardo qué? Levantate. Levantate, cielo. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No, papá, no, ¿qué te pasa? Por favor, cielo. Por favor, basta. Por favor. ¡Cielo! ¡Cielo, basta! ¡No, no! ¡No la dejes a ver! ¡Para! ¡La mano! Cielo, no te podés encerrar. ¡Sí puedo! ¿Qué me pasó? ¿Qué estás haciendo? ¡Abrí! ¡Ay, por Dios! ¡Abrís ya! ¡Por Dios!